De mañana. Estaba amenazando con irse del PLD y que se iba con un partido que se llamaba La Fuerza del Pueblo. Pues yo quiero traerle a colación a la gente eso que yo dije aquel día. Vamos a escucharlo. Parecía una trama, una marca de agua. Sí, vamos a escucharlo. ¿No lo tienen listo? No, pero mira. ¿Qué relajo es este? Me avisan para... Si no... No lo tienen listo. Algo interesante. Si no se va. Si no le tienen listo la imagen, él se va. Y es bueno que identifiquemos eso. Había un logo ya trabajado que dice La Fuerza del Pueblo, incluso con una mano cerrada. Algo como... Es el símbolo del PLD. Parecida, parecida. No es el símbolo del PLD. Parecida porque esta tiene el puño. Y ojalá que lo pudieran colocar ahí para que ustedes vean que Leonel ya está amenazando con irse del PLD y con esa agrupación ya que... No, no, no. Yo pienso que es un análisis que sobrepasa la realidad. Pómalo ahí para que tú veas que hay un logotipo trabajado ya con La Fuerza del Pueblo e incluso lo del PLD está totalmente diferente con una forma... Sí, pero míralo ahí. Sí, es un hastab. Míralo ahí. Eso ya le está... Y dice Leonel, presidente, cuando él todavía... ¿Verdad? Prácticamente los números de la Junta Central Electoral dicen que perdió. Pero él está asustando con eso. Miren que eso es un logotipo trabajado donde él prácticamente le está diciendo al PLD si esto no le dan para atrás, yo me voy de aquí y voy a armar mi partido o mi movimiento que diga La Fuerza del Pueblo. Eso está bastante claro. Es una especulación. No, pero eso está bastante claro. Totalmente especulación. Pero esa es mi posición. Sin asidero. Y yo quisiera que me las respetaran. Porque si entonces... Claro, te lo estamos respetando lo que te lo estamos... Eso que está ahí está bastante claro. Miren un logotipo trabajado. Ahí está. Yo quería recordarle eso a mis compañeros. Que yo lo dije aquí el día 8 de octubre al día siguiente de que Leonel presentara ese show que hizo con sus técnicos. Y quiero brevemente analizar todo lo que dijo Leonel en el día de ayer. Leonel, qué pena que tengamos tan poco tiempo. Porque, ¿qué dijo Leonel? Vamos a ver. Yo hice algunas anotaciones. Dice él que no es por egoísmo ni deseos de poder. Esa situación. Habló de principios y habló de valores. Oigan, señores. El principio de valores. Y habló de obstinación frente a lo imposible. Se refería con eso a Danilo Medina. Habló de que Danilo recibió en el 2007 una derrota innecesaria, según él. Que habló de que cuando él salió del poder tenía un 74% de aceptación. También dijo que había un plan diabólico de destrucción en su contra. Ahí yo estoy de acuerdo con él. Eso es cierto. Y habló del primer matadero electoral automatizado. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Porque, por ejemplo, mira. Yo no estoy de acuerdo con la obstinación a lo imposible. Porque, ¿qué pasó? Leónel Fernández se contradice en su discurso. Dijo que él tenía 46 años en el PLD. Y son 46 años al lado de Danilo Medina. Hoy se dio cuenta. Esta semana se dio cuenta de que Danilo Medina era así. O sea, presidente. Tampoco vengan ustedes a hablar de agradecimiento. Cuando ese PLD sea malo o sea bueno. Fue el que lo hizo usted tres veces, presidente. Porque sin ello... Sí, pero el personaje también tiene que ver. Sí, está bien. Por ejemplo, si tú pones a Gonzalo Castillo sin la fuerza del gobierno detrás, es muy probable que no llegue ni siquiera a Danilo Medina. Pero es justamente. Porque el personaje no tiene condiciones para avanzar. Pero tú, pero igual tampoco la tenía Leónel. No, no la tenía en el 96. No la tenía en el 96. Leónel ganó en el 96. Leónel ganó en el 96 por el apoyo de Balaguer y es reformista. Ha programado, pero que tú tienes que discutir en función de argumentos. En el 1996, Leónel Fernández no era presidente. No, no, no estamos hablando de sus condiciones ahora. Que la tuvo de Leónel en el 96. Pero, por favor. En el 1996, Leónel Fernández no era presidente de la República, sino cuenta con el apoyo de Balaguer y el Partido Reformista Social Cristiano. No lo hacía. Igual, por ejemplo, en el 2004, naturalmente que tenía que ganar Leónel Fernández como presidente porque fue un hecatombe lo que pasó en esta República Dominicana con los últimos dos años del gobierno de Hipólito Mejía. Ahora bien, en el 2008, cuando él se religió, ¿qué hizo él? ¿Qué contó con lo que él está denunciando ahora? Con el apoyo del Estado para agenciarse una reelección. Pero era Roberto Rosario. Oye, era Roberto Rosario el de la Junta. ¿Y qué tiene que ver? En todos esos años que... Para ti, Roberto Rosario, si no... No, pero eso es lo que ustedes han vendido aquí. De desacreditar al árbitro cuando se pierde. ¿Y qué hizo Daniel Medina? Entonces, perdió y se retiró, pero tampoco desacreditó al árbitro. Dijo, me ganó el Estado, que fue lo que debió hacer Leónel. Y no desacreditar al árbitro porque ese árbitro es el que lo va a medir a él en el 2020. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto que dijo Leónel, habló de imprudencia, tozudez del poder, dijo oligarquía de hierro. Pero la oligarquía de hierro, que él dice que es el comité político, es el que él dirigía hace una semana. Entonces, Leónel, por Dios, el discurso tiene que ser coherente. Si tú vas a hablar, por ejemplo, en contra de tu casa, eso es como el que se deja de una mujer, y entonces sale a hablar más de la mujer. Pero por Dios, tú fuiste... Leónel tenía tiempo que no dirigía ese comité político. No, pero entonces... Ah, pues entonces él tenía... Entonces él no era mayoría. Cualquiera que tenga dos dedos de frente aquí en este país sabe que Leónel tenía tiempo que no dirigía ese comité político. Pero, amado, el centralismo democrático establece que las minorías se someten a la decisión de la mayoría. Y si tú te crees que tú tienes un partido para ti solo y la mayoría te gana, entonces... Ah, tienen un plan, pero esa es la democracia. El centralismo democrático es lo que está... Pero la verdad y eso se ve. Pero bueno, es que si aquí... Lo que pasa es que tú no quieres verlo. Lo que pasa es que tú tienes una visión inmediata de las cosas. Si nosotros estamos aquí, por ejemplo, y la mayoría vota porque cerremos este programa, pues es la mayoría, aunque lamentablemente no sea lo más preferible para este programa. Pero tenemos que entender, señores, que la política tenemos que verla con un sentido histórico. Ah, que ese PLD no es el PLD de Juan Bosch, pero es que desde 1996 dejó de serlo. De hecho, desde 1990 yo me atrevo a asegurar que el PLD... Oye, tu visión tubular de la realidad política te convierte en un personaje que no va a estar nunca en el recuerdo de nadie. Sí, ese es el problema. Ustedes quieren venir a descalificar lo que yo digo. Vamos a discutir argumentos. Lo que tenemos que discutir es los argumentos. Así como dijiste tú, así como dijiste tú cuando yo dije que Leónel se iba, que no, que no se iba, que eso era una especulación mía. Pues míralo ahí, se fue. Entonces, como dije también que el danilismo le ganaba a Leónel. Pero cuando te lo dije a ti hace dos semanas, me dijiste que no, que yo era un improvisado. Ah, míralo ahí donde se fue. Y se fue justamente como yo dije. Como también fue una chepa cuando yo dije que el danilismo le ganaba a Leónel. Y le ganó en 25 de 32 provincias. Sí, ah, sí, es un fraude. Demuéstralo, demuéstralo. Es que usted tiene una visión tumular de la realidad. Es que a usted se le dé reflejo. Así no. Tenemos que discutir argumentos en este programa. Tenemos que argumentar. Qué chulo.